Yendo tenemos esto movidita y dice ¡Estoy reventando! ¡Bien! ¡Ahí está en la! Barrio Alto, primo Barrio Alto Ay, morena Que tienes la nena En el callo y sin sin la mochila Sin sin la mochila Y no va a ser así que va a ser Y no va a ser así que va a ser Y no va a ser así que va a ser Ay, morena Como está peligrosa Me gusta ver que te mató No gozas Es que si está algo rosa Pero goza, goza que goza Pero goza, goza que goza Pero goza, goza que goza Y es el ser Que lo goza So, so, so Lo goza Lo goza Pero mira, mira que bonito como te vuelves Pero mira, mira que bonito como te vuelves Esa luz y esa cadena a reventar Reventando la mija Adelante, hermano Creo que sí, bueno, hacemos a toda la gente bailadora esta noche A todas las mujeres, todas las chicas solteras que están presentes Bien, vamos invitadas a reventar la cadera Como ustedes saben hacer los muchachos Esta noche estamos de fiesta aquí en el Conconocle Se llama reventando cada mija En la cuenta de 3 1, 2, 3 Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista, revista, revista Revista cadera Revista cadera Revista, revista, revista Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista cadera Revista, revista, revista Revista cadera Revista cadera Revista cadera Ay, morena de vieja de la rica y exquisita como chilate Pero bate, bate, quédate Pero bate, bate, quédate Pero mira, mira que bonito como te mueves Esa noche la cadenita va a reventar Pero mira, mira que bonito como te mueves Esa noche la cadenita va a reventar Y las solteras y las señoritas presentes de esta noche Que están oficiando muchos Aquí están todos los solteros Ahí están Vámonos reventando nuevamente Y las solteras, las señoritas Y las solteras, las señoritas Solteras, señoritas Solteras, señoritas Solteras, señoritas Robiamente reventando la cadena Y la soltera Ahí le va ¡Dice! ¡Vamos! 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 La sombra ¡Ahí a la viebre! ¡Sos somos la viebre! ¡Revienta cadera! ¡Revienta cadera! ¡Revienta cadera! ¡Vamos! ¡Revienta cadera! 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 Revienta cadera, revienta, revienta, revienta Revienta cadera, revienta cadera Revienta, revienta, revienta ¡Eso! ¡Reventando cadera! ¡Alto! ¡Y los varios dicen!